Con cariño Entiendo lo que pasa entre los dos Ya no es igual que ayer Todo ha cambiado ¿Será que yo te fallé? Con alguien tú te has fijado Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ahora qué vas a hacer? Sin mi cariño Te vas a arrepentir Y no te buscaré Adiós amor Adiós amor Anoche yo te soñé En brazos de otro hombre Dime por qué ¿Por qué? 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 Ya no voy a buscarte Adiós, adiós amor Ya no voy a rodarte Adiós, adiós amor Ya no voy a buscarte Y es que anoche te soñé En brazos de otro hombre Adiós, adiós amor Ya no voy a buscarte Ya no voy más a buscarte Sigue tu camino Querido el mío Adiós amor Porque sé Que te fuiste a bailar Con Orlando y su gente Y Javier Reyes Adiós, adiós amor Ya no voy a buscarte Y es que no entiendo que pasó Tú y yo éramos felices Adiós, adiós amor Ya no voy a buscarte Eso llegó a su final Ya no voy a buscarte Y saboreando Y con Orlando y su gente ¡Yeah, vaya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!